mucha madurez para hablar de estos temas, ¿ok? Ya estamos en cuarto año de primaria, necesito que ustedes tengan mucha madurez de lo que hoy día vamos a hablar. La clase pasada hemos hablado acerca de los sistemas reproductores, ¿ok? No, perdón, hemos hablado acerca de la función de la reproducción que consiste en poder tener un nuevo ser, ¿no? Un nuevo ser vivo a través de la hembra y el macho, ¿no? Un y ya, se vuelve un nuevo ser. Ok, eso ya lo sabemos, no hay problema. Pero hoy día vamos a hablar acerca de los sistemas reproductores. La única regla es, uno, no hay vergüenza. Dos, no hay nada gracioso acá, a menos que el profesor haga un chiste. Y tres, presten mucha seriedad al tema. Vamos a hacer una preguntita, a ver, para ver si ustedes, este... Para romper el hielo, ¿cuál es la diferencia entre el varón y mujer? Me dirán, profe, el varón tiene una voz diferente, la mujer tiene una voz diferente. Profe, el varón tiene órganos reproductores masculinos, y la mujer órganos reproductores femeninos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué otra diferencia? ¿Cómo podemos diferenciar al varón y la mujer a través? Los hombres son más fuertes que las mujeres. Los varones tienen mayor masa muscular que las mujeres, ya, que otras cosas. Se diferencia la voz, profesor. La voz, ya, eso es... A partir, ¿no?, de la pubertad. Mira. Después de la clase de hoy, tú te vas a dar cuenta de que en algún momento... Escúcheme. No sé qué es. Pero, Rafael, ¿cuál es la diferencia entre un varón y una mujer? Pero yo no estoy hablando de las diferencias físicas. No es importante en este tema las diferencias físicas. Si tienes otra diferencia que no sean físicas, quiero escucharte. Pero si son físicas, pues todos sabemos esas diferencias, ¿no? El tamaño, la fuerza, la voz, ¿no? Eso lo sabemos todos. Pero, ¿qué otras diferencias habrán? Un ratito, chicos, denme un ratito. Listo, chicos, ahora sí. Presten mucha atención. Ya, mira, te voy a decir algo que de repente te vaya a sorprender. O sea, acerca de la reproducción, ya lo sabemos, la reproducción consiste en poder crear un nuevo ser vivo a través de sus dos progenitores, la hembra y el macho. Eso es lo que es los seres vivos que son sexuales, ¿no? O sea, hay la unión o la dependencia de un macho y una hembra. Las plantas, por ejemplo, no necesitan siempre un macho y una hembra. A veces las plantas se pueden reproducir con ellas mismas, ¿no? Por eso se le llama la reproducción asexual. Lo de mi mamá siempre lo corta. Lo corta, lo cuida. Listo. Ahora sí, presten toda la atención posible, por favor, chicos. Cuando hablamos del sistema reproductor femenino, ¿a qué nos referimos? Mira, el sistema reproductor femenino, empezamos con el sistema reproductor de las chicas. Por favor, presten atención, que después me molesto y nos quedamos hasta la una. Sistema reproductor femenino, el encargado de producir. Mira las células que produce el sistema reproductor femenino. Las células femeninas son los óvulos. ¿Está bien? Esas son las células que va a producir la mujer, el óvulo. Y es esta célula la que es necesaria para que se crea un nuevo ser vivo. Pero no es la única. Aquí falta algo. Y mira, idea. Y se alberga el feto durante nueve meses en el embarazo. ¿Costa del órgano genital externo? Bueno, esto lo vamos a ver con la foto. Cuando la mujer llega a la pubertad, libera un óvulo de un ovario cada 28 días aproximadamente. El óvulo contiene sustancia nutritiva. Ya, ya, esto no importa. Esto es lo que quiero que vean. Estos son los órganos. Este es el órgano reproductor femenino. ¿Ok? Lo vamos a dividir en órganos externos y órganos internos. Los externos, ¿qué significa? Que están fuera del cuerpo. Por eso se le llama órganos externos. Por ejemplo, la vulva, que es la parte, que es la parte externa, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Y comprende los labios mayores y labios menores, los cuales son pliegues de piel que rodean y protegen el clítoris y la apertura vaginal. Ok. Esa es la parte que en este caso, ¿no? Es la única parte que es externa de la mujer, que es la vulva. La única parte en la que se puede observar. Ahora, cuando hablamos de los órganos internos, vamos a darnos cuenta que la mujer, solamente el único órgano externo es uno. Pero órganos internos, mira cuántos órganos internos tiene el sistema reproductor femenino. Bueno, empezamos con las trompas de falopio. Continuamos con los ovarios. Continuamos con el útero. Y terminamos con la vagina. Mira, vamos a empezar primero con la vagina. La vagina es un canal elástico y húmedo que comunica la vulva con el útero. ¿Ya? Ahora, te voy a explicar algo. Por favor, presten mucha atención. Por eso necesito que ustedes presten mucha atención. Y no se avergüencen. Ahorita estamos con el sistema reproductor femenino, pero ahorita le socan los varones. No se preocupen. Empezamos, mira. La vulva va a ser la conexión, perdón, la vagina va a ser la conexión entre la vulva, ¿no? La vulva que es la parte externa, con el útero que es esta parte. Y ya la podemos señalar. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes, la clase pasada me mencionaron y hablamos acerca de qué es necesario para que la mujer sepa que ya puede dar hijos. Y era la menstruación. ¿Cuál es el dato interesante acá? ¿Qué es lo que la mujer expulsa cuando está sangrando por la menstruación? No es que está botando un óvulo, o sea, está botando muchos óvulos. No es así. Cuando cada 28 días aproximadamente, mira, mira qué interesante. Vamos a empezar acá. Estos huevitos, ¿no? Que le llamamos ovarios, son los órganos que van a producir óvulos. ¿Ok? Los ovarios producen óvulos. A veces, el óvulo sale del ovario izquierdo, a veces el óvulo sale del ovario derecho. A veces puede salir dos óvulos, uno de cada lado, o a veces pueden salir dos óvulos de una zona. La mujer tiene una cantidad limitada de óvulos. Por eso es que cuando a la mujer se le acaban los óvulos, se le llama ya el proceso de la menopausia. Porque ya no produce óvulo, ya no va a menstruar por no tener que ahogar. Cuando la mujer produce un óvulo, el óvulo va a, como así como la sarngre que circula por los vasos sanguíneos, el óvulo va a recorrer este camino, mira. Sale del ovario, y llega a las trompas de falopio. Por las trompas de falopio va a circular. Cuando llega este codito de las trompas de falopio, que van a ser la comunicación entre los ovarios y el útero, las trompas de falopio conectan el ovario y el útero, ¿está bien? Y por ahí va a recorrer lo que es el óvulo, ¿no? Ahora, cuando el óvulo salió del ovario y llega a este codito, ¿no? A esta esquinita de las trompas de falopio, es el momento en donde la mujer puede salir embarazada. En este momento la mujer puede salir embarazada, ¿está bien? Ese es el proceso donde la mujer es fértil, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Si el óvulo que ha salido, ¿no? No ha sido fecundado por el estermatozoide, el óvulo va a seguir su recorrido, y al pasar de este codito, el óvulo ya no va a tener vida. El óvulo prácticamente ha muerto y el óvulo va a tener que ser expulsado. ¿Cómo va a ser expulsado? Mira, cuando la mujer está menstruando, expulsa dos tipos de productos. Primero, el óvulo que ha muerto. Pero segundo, cuando la mujer está produciendo el óvulo, inmediatamente en esta parte del útero, ¿saben lo que se está formando? Una especie de tejido llenecito de vasos sanguíneos. Acá, en los lados del útero, se llenan de vasos sanguíneos esta parte del útero, y por eso es que si el óvulo no ha sido fecundado, al final el óvulo va a caer como sangrado, pero aparte, este tejido que se ha formado como capita, en esta parte del útero, también va a caer. ¿Y eso cuánto demora? Aproximadamente, como te digo, es como una especie de tejido, ¿no? Que poco a poco se está desgarrando y cae como si fuera sangre. Pero, ¿eso cuánto dura en caer totalmente? A veces dura cuatro a cinco días. Por eso, a ese proceso donde se cae, cuando cae o muere, o hemos sabido de que el óvulo ha muerto, no solamente cae el óvulo, también queda ese tejido. Pero me dirán, profe, ¿para qué sirve ese tejido lleno de vasos sanguíneos o hechos de sangre? Ese vaso sanguíneo es muy importante porque gracias a ese vaso sanguíneo, si el óvulo es fecundado, ese vaso sanguíneo va a servir para que el óvulo sea protegido. Pero como el óvulo no ha sido fecundado, la mujer va a menstruar. A eso se le llama la menstruación, ¿no? La menstruación, por ejemplo, la menstruación es un indicador de que la mujer no ha sido embarazada. Pero en cambio, si la mujer ha producido el óvulo y no está menstruando, ¿no? Y posiblemente ha tenido contacto con un varón y es posible que la mujer quede embarazada. Por eso ya no menstrua. ¿Por qué? Porque no tiene nada que expulsar. El tejido va a servir como soporte para que el óvulo pueda desarrollarse y pueda generarse la nueva vida. Hasta ahí, chicos. ¿Han podido comprender esa especie de resumen? Facilito, ¿sí o no? Facilito. A hacer así, yo nací. Todos hemos pasado por este proceso. Todos, todos. Hasta tu profe ha pasado por este proceso. Todos. Este es en el caso del sistema reproductor femenino. Pero hace años. Claro, hace mucho tiempo. Ahora, este es el sistema reproductor femenino. Maravilloso es el sistema reproductor femenino. Al final de la clase te vas a sorprender de algo que te voy a decir. Hemos podido comprender entonces la importancia del sistema reproductor femenino. Mira. Qué interesante es el sistema reproductor femenino, ¿no? Muy interesante. Ok. Entonces, recuerden que cuando la mujer está menstruando, entonces, se está expulsando. Uno, el óvulo que no ha sido fecundado. O sea, no ha encontrado ningún espermatozoide y va a morir. Y lo segundo es el tejido que se ha formado en el útero. ¿Está bien? Un tejido lleno de sangre. Por eso es que cuando la mujer menstrua, ve lo que es el sangrado. Muy bien. Recuerden, por favor, que la reproducción es el proceso de la formación de nuevos seres vivos haciendo uso de los sistemas reproductores. Acá recuerden que para la reproducción necesitamos el sistema reproductor femenino y el masculino. Ahora les toca a los varones. Este es el sistema reproductor masculino. Mira, a diferencia de las mujeres que producen el óvulo, los varones van a producir unas células masculinas que se llaman los espermatozoides. ¿Ok? Esa es la diferencia, una diferencia, ¿no? La mujer produce óvulo, el varón produce espermatozoide. Ahora, mira, consta... Bueno, esto lo vamos a entender con imagen. Creo que no hay problema. Mira. Miren, por ejemplo, este es en el caso del órgano reproductor masculino, ¿no? Todo varón tiene esto. Yo también exprimí la vejiga. Ya, muy bien. Ahora, miren, claro, hemos podido encontrar rápidamente lo que es una vejiga, posiblemente, ¿no? Ahora, escuchen, por favor. A diferencia de las mujeres, que la gran mayoría de órganos que sus órganos reproductores están dentro de la mujer, el varón, sus órganos están, podría decir, la mitad está afuera y la otra mitad está adentro. Ahora, hay un motivo para todo. Te voy a explicar por qué. Mira, por ejemplo, empezamos con lo que es el pene, ¿no? El pene es esa parte, ¿no? Que nosotros utilizamos para poder no solamente expulsar lo que es orina. Cuando ustedes crezcan, el pene va a poder servir para poder, en este caso, ser padres. ¿Está bien? Es el órgano blando y sensible. Al momento de la erección, se llena de sangre y aumenta su tamaño, ¿ok? Eso, obviamente, aún no va a pasar, ¿no? Porque ustedes aún son jóvenes, pero en algún momento, en la pubertad de su cuerpo se está desarrollando, sus órganos reproductores se van a desarrollar. Sí, profesor. Dime, dime, Luis. No somos jóvenes, somos niños. Claro, son niños. A los tres ahí vamos a estar jóvenes. Claro, a partir de los 13 años, esto va a ser algo común, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? El órgano blando y sensible, lo que es el pene, no solamente va a servir para poder expulsar la orina, sino que también va a ser muy útil para que ustedes puedan ser padres. Ahora, mira, qué interesante, entonces. Este órgano, podríamos decir, ¿no? De que al momento de la erección, se llena de sangre y aumenta su tamaño, ok, esto es necesario. ¿Qué es lo que vemos acá? Mira, aquí, lo que ustedes llaman sus testículos, ¿sí o no? Los testículos son órganos que van a producir los espermatozoides. En los testículos se producen los espermatozoides. El escroto es una bolsita que va a cubrir lo que son los testículos, ¿ok? Porque ustedes no están viendo los testículos. Ustedes ven lo que es el escroto. Dentro de ese escroto están los testículos. Ahora, te voy a decir primer detalle, pista interesante. A partir de los 0 años hasta los 10 u 11 años, el testículo está muy pegado al cuerpo. Está muy pegado. Pero a partir de los 11 años que nosotros entramos a la pubertad, los testículos se están estirando y se están alejando del cuerpo, así como se ven en esta imagen. Y, ¿sabes? Hay un motivo. No es que los testículos pesen y se están cayendo. No, ese no es el motivo. El motivo es el siguiente. Escúcheme, por favor. Escúchenme. El testículo produce espermatozoide. Eso ya lo hemos podido comprender. ¿Pero qué es lo que pasa? El espermatozoide es una célula tan, tan sensible que si no está a una temperatura adecuada, no va a servir. Hay muchos casos de varones que son estériles. O sea, no pueden tener hijos. ¿Por qué? Porque sus testículos no se han alejado lo suficiente de su cuerpo. Eso, ¿qué produce? Que como no está tan alejado del cuerpo, los testículos están calientes. Al estar tan caliente, los espermatozoides no van a servir para nada. Por eso es que los testículos es importante de que se puedan alejar del cuerpo. ¿Por qué? Porque eso nos permite saber de que nosotros ya podemos entender de que los espermatozoides que estamos produciendo ya pueden ser fértiles, ya pueden tener hijos. obviamente aún no estamos preparados, ¿no? Pero es las señales que necesitamos saber. Entonces, mira qué interesante. Qué interesante ese detalle, ¿no? Cómo los testículos, por naturaleza, se alejan del cuerpo para que se puedan, los espermatozoides, vivir. Es como ustedes, imagínense. Si a ustedes lo acercan al sol, ¿van a poder vivir? Obviamente que no. Por eso estamos a una distancia adecuada del sol, ¿cierto? Porque de lo contrario, ¿no? Lo mismo pasa al espermatozoide. Si el espermatozoide, perdón, si el testículo está muy cerca al cuerpo, estaría tan caliente que ese espermatozoide no serviría para nada. Muy bien. Esos son los órganos externos. Estamos hablando de los órganos externos. Cuando hablamos de los órganos internos, vamos a encontrar primero esto. Las vesículas seminales y la próstata. Acá encontramos lo que es la próstata y las vesículas seminales son estos tubitos que encontramos en la parte de atrás de lo que es la próstata, ¿no? Mira cómo estas vesículas seminales, mira lo que van a producir. Los testículos producen el esperma, pero el esperma necesita algún líquido para poder viajar, ¿no? Es como ustedes. Si ustedes quieren bajar por un tobogán, ese tobogán necesita tener agua. Si no, ustedes no podrían resbalarse. Estarían ahí quemándose todo el cuerpo. Lo mismo pasa. El espermatozoide no puede funcionar o no puede ser expulsado si no se produce ese líquido que es nutritivo para el espermatozoide y que también le sirve como transporte. ¿Cómo se llama, profe, ese líquido? Se llama semen. ¿Quién se encarga de producir el semen? En este caso, los que producen el semen son las vesículas seminales. Por eso, mira ese nombre, ¿no? Vesícula seminal. ¿Por qué? Porque produce semen, ¿no? Y el semen va a alimentar y dar movimiento al espermatozoide. Mira qué interesante. Qué interesante. Eso es lo que encontramos aquí. Pero acá hay unos tubitos que van a, en este caso, mira, como te dije, el espermatozoide se produce en el testículo, ok. El semen se produce en las vesículas seminales. Pero, ¿cómo puedo hacer para que ambos trabajen de manera paralela? Muy bien. Ambos se producen y ambos salen al mismo momento. Y al final, ¿por dónde van a viajar? Van a viajar por estos conductos que parecen tubitos, que se llaman los conductos diferentes. Y llevan los espermatozoides con las vesículas, con lo que nosotros conocemos como semen. Mira qué interesante. Al final, la uretra es lo más fácil, ¿no? Recuerda que la uretra ya va a ser el conducto por donde va a ser expulsado el semen y los espermatozoides. Hasta ahí. ¿Hemos podido comprender, chicos? Está fácil. Profe, está facilito. Ah, también, no te preocupes. Dime, dime. No, dije que sí, que sí, sí, entendí. Ah, ok, ok. Eso es lo más fácil. Pero con... O sea, yo sabía que no íbamos a tener problemas con eso. Pero acá es donde yo te voy a sorprender. A ver, los sistemas reproductores femeninos y masculinos son los responsables... Mira, para que se genere la nueva vida se necesita de las células masculinas o las células femeninas. No se puede dar una nueva vida solamente con las células femeninas. También, obviamente, no se puede dar un nuevo servido solamente con las células masculinas. Se necesita una de cada una para crear un nuevo servido. Eso es lo más fácil. Acá es donde te voy a sorprender. ¿Cómo se desarrollan los órganos genitales? Mira, escúchame, por favor. Cuando ustedes... Antes de que... Antes de las 16 semanas... Recuerden que un mes... ¿Cuánto tiene? Creo que un mes... Perdón, un mes tiene 4 semanas, ¿no? 16 semanas, ¿qué significa? Serían 2 o 3 meses, ¿no? Antes de los 2 o 3 meses, todos ustedes han tenido sus órganos genitales de esta forma. Sean varones o sean mujeres, todos han tenido los mismos órganos genitales de esta forma. Aunque no lo creas. Antes de los 3 meses, todos compartíamos esta cualidad. Así eran los órganos genitales. Si te das cuenta, no se desarrolla ninguno. Acá es donde yo te hablé acerca del conducto Wolf y del conducto... Que no me he acordado su nombre, que es el conducto Muya. ¿Qué es lo que pasa? Te voy a explicar. Antes de los 3 meses, no sabemos el sexo de lo que se está creando. Pero después... Profesor, yo tengo una pregunta. ¿Hay actividades? ¿O no solamente es...? Sí, sí hay actividades hoy. Sí hay actividades. Listo. Ahora, como te digo, antes de las 3 semanas, 3 o 4 semanas, perdón, 16 semanas, o sea, 3 o 4 meses, no sabemos el sexo de ese nuevo ser vivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo es que nosotros vamos a desarrollar un sexo específico? Te lo explico con este ejemplo. Nosotros... Así es nuestro cuerpo, mira. Cuando estamos dentro de lo que es el vientre de la madre, antes de las 4 semanas, lo primero que se va a desarrollar es el cerebro. ¿Por qué? Porque después de 16 semanas, el cerebro va a enviar la hormona, que en este caso va a activar un conducto y va a dañar al otro. Mira, en este ejemplo te lo digo. El cerebro envía la hormona. Nosotros... Los varones, ¿qué hormona tiene? La testosterona. El varón, la hormona que tiene el varón es la testosterona. Se me había ido la señal. No te preocupes, Ali, no te preocupes. El varón produce la hormona que se conoce como testosterona y la mujer produce la hormona que se llama estrógeno y progesterona. Ahora, mira lo interesante. Imaginemos que el cerebro va a enviar la hormona, ¿no? Imaginemos, envía la hormona de la testosterona a los órganos reproductores. ¿Eso qué va a producir? Si envía la hormona de la testosterona, va a producir que el conducto Wolf se desarrolle. Pero el conducto Müller va a morir. Se va a atrofiar. Pero cuando se produce el conducto Wolf, ¿cómo va a quedarse? De lo que está así, el órgano reproductor va a terminar siendo así. De lo que mira, mira qué interesante, de lo que está así, mira estos huevitos. Estos huevitos van a ser lo que para nosotros son los testículos. Pero, ¿qué pasaría si no pasa eso? Si envía la progesterona y el estrógeno. Lo pasa en viceversa. El conducto Wolf se va a atrofiar. No va a servir. Se muere. ¿Por qué? Porque se va a desarrollar el conducto Müller. Y estas, estas bolitas, no se van a convertir en testículos. Se convertirían en los ovarios. O sea, lo que para nosotros son testículos, para las mujeres son ovarios. Para lo que nosotros son conductos diferentes, para la mujer posiblemente sean las trompas diferentes. De palopio. Entonces, mira, eso es lo que nosotros vamos a compartir con las mujeres. Y eso va a hacer de que prácticamente se desarrolle el órgano reproductor. ¿Quién envió esa orden? Lo envió el cerebro. El cerebro envía la orden de que, oye, por si acaso, este niño, este ser, va a ser varón. Entonces, que se desarrolla el conducto Wolf. Se va a desarrollar los órganos reproductores masculinos. Si se desarrolla un órgano reproductor, el otro se va a atrofiar. Por eso es que ustedes han desarrollado los órganos reproductores, en este caso los varones, los masculinos, pero ustedes también tienen ciertas, que podría decir, ¿no? Ustedes hubieran podido ser mujer si hubiera pasado lo contrario. De la misma manera las chicas. Si ustedes hubieran desarrollado, ¿no? Este, la testosterona, de repente no serían chicas, serían chicos. Eso, ¿en qué momento se define? Antes de las 16 semanas, cuando el cerebro envía la hormona. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Ahora, mira, no te olvides, esta, recuerda que las gónadas, cuando yo les pregunto, ¿no chicos? ¿Ustedes tienen gónadas? Obviamente todos tenemos gónadas. Obviamente, pero lo que para el varón, sus gónadas, ¿cuáles son las gónadas del varón? Son los testículos. Y las gónadas de las mujeres son los ovarios. Hay algunos que a veces le dicen, oye, ¿tú tienes gónadas? Y dicen, ¿qué cosa es eso? No saben reconocer su propio cuerpo. ¿No? Es más, yo quería empezar esta clase preguntándolo, oye Luis, ¿tú tienes gónadas? Y me hubiera interesado saber qué me iba a responder, ¿no? De repente a Grecia, oye Grecia, ¿tú tienes gónadas? Y ustedes me hubieran, ¿qué es eso? Profe. Ahora te das cuenta qué cosa es la gónada, no? Las zonas, las gónadas representan a lo que es esta parte, ¿no? Al testículo o al varón. Y mira, esto es una imagen de microscopio. Esto es una imagen de un espermatozoide. Su cabecita y su cola. O sea, me parece un bichito. Parece un renacuajo, ¿no? Parece un renacuajo. Pero mira la diferencia entre los óvulos. Los óvulos son 10 veces más grandes que el espermatozoide. Qué interesante, chicos, qué interesante. Vamos a pasar a las actividades. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Todo ok? Muy bien, vamos a pasar entonces a las actividades. A ver, esta facilito. Escribe las palabras de recuadro en el lugar correcto de los sistemas reproductores. A ver. ¿Puedo responderle a una, profesor? A ver, dime, Luis. Esta parte que te voy a señalar, tú me vas a decir qué es. La de aquí. Ya, eso se llama testículos. Listo, muchas gracias. Ahí nomás, Luis. ¿Le toca a mi aritmo? Yo, yo, por eso, es próstata. ¿Cuál es la próstata? Espera, yo te voy a señalar y tú me vas a decir cuál es, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Dime, ¿qué parte es la de acá? Próstata. Próstata, no, no próstata. Próstata. La tienda está en la O, entonces, próstata. Muy bien, Pierito. Sí, sería próstata. A ver, Angelito, no te escucho ya hace un buen rato. Ayúdame, por favor. ¿Qué parte es la que falta? Angelito. Pene. Claro, esa es la parte del pene. Muchas gracias, Angelito. Qué fácil, qué fácil. En cambio, las mujeres. Vamos a ver las mujeres. A ver, Alice, ¿qué parte es la que yo voy a señalar? Me dice, por favor. A ver, a ver, vamos a ponerla de este color. Listo. La de aquí, Alice, ¿qué parte es? Creo que Alice no me escucha. A ver, Zoe o Grecia, ¿quién quiere ayudarme? Cualquiera. Ah, si no me ayudan, nos quedamos un video más. Yo probé, yo, 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 yo. A ver, Dante, ayúdame con la parte que estoy señalando. ¿Cuál es? ¿Cuál es la parte que estoy señalando, Dante? Ovario. Claro, los ovarios. Muy bien, Dante, ovario. Profe, yo no supe, pero lo dije bien. Está bien, muy bien. A ver, a ver, ahora, ¿qué parte estoy señalando acá? Aquí. Yo, 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 Espérate, espera. Es, es, es útero, 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 útero. No es útero, no es útero. Vulva, vulva. ¿Qué parte es? Vulva. Imagina. Intente pensarlo. Ovario. No. Útero. ¿Útero? ¿Ah? ¿Útero? Útero. Útero. Claro, es el útero. Es el útero. Muy bien, es el útero. Acá sería entonces el útero, ¿no? Tú, está ahí el, el, la dos por favor. Ya, quiero escuchar a Zoe, rapidito nomás Zoe. Ayúdame la que está, la que te voy a señalar Zoe. Aquí. ¿Qué parte es Zoe? Lo único que nos falta es la vulva y la vagina. ¿Qué parte será la que estoy señalando? ¿Qué parte tiene la vulva? A ver, Alice, te escucho, no era la vulva. ¿Vagina? Claro, esa es la vagina. Muy bien, Alice, es la parte interior, ¿no? La vagina. Muy bien. Y la parte externa es la que falta, que es la vulva, ¿no? Es la parte externa, ¿no? Que es la parte que está fuera del cuerpo, ¿no? Y esto debería terminar de esta forma, ¿no? ¿Pero esto ayuda dos personas? Un ratito, un ratito. Yo voy a decir quién me ayuda. Así debería quedar entonces. Terminen de copiar. Yo ponía dos personas. Yo voy a decir quién me va a ayudar, Pierito, no te preocupes. Terminen de copiar. ¿Continuamos entonces? ¿Ya terminaron, creo? Listo, continuamos. Listo. La número dos dice, piense y responde. El nuevo ser se desarrolla en el vientre de su madre durante nueve meses. ¿Cómo se llama ese proceso? A ver, Piero, ¿cómo se llama ese proceso? Se domina útero. No, no se llama... ¿Cómo se va a llamar proceso? ¿Embarazo? Claro. ¿Quién me dijo eso? Yo. ¿Quién me dijo embarazo? Yo, Merson. ¿Quién es yo? Yo. ¿Quién yo? Yo. ¿Quién es el que se llama yo? No sé quién será yo. Muy bien, continuamos. Se llama embarazo. Todo es lo que estaba diciendo. A ver, ¿de qué se alimentan los recién nacidos? Yo, yo, yo. Se alimentan de leche materna. Materna. Claro, los recién nacidos se alimentan de leche materna, ¿no? Pero yo lo dije primero. Yo también. Se alimentan de leche materna, ¿no? Leche de vaca, leche de chivo, ¿qué leche? Leche de vaca. Leche materna, ya que la leche materna... Leche materna. Leche de la madre. Leche de la madre. La madre es buena para el deserro de la vaca. No es buena para el humano. No. Listo. Esto debería terminar así, entonces. Continuamos. Analice y responde las siguientes preguntas sobre el sistema reproductor masculino y femenino. A ver. ¿Por qué creen que los órganos reproductores femeninos son internos? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué creen que los órganos reproductores femeninos son internos? Tienen que ver con el embarazo. Porque de ahí se lleva al vientre. Claro, claro, claro. Muy bien, Grecia, muy bien. Son internos porque dentro de la madre se... ¿Cómo podríamos decir? Vamos a poner... Para que nos alcance. Porque dentro de la madre se desarrolla el bebé. Claro. Si el bebé se desarrollara fuera del cuerpo, no habría ningún problema de que el órgano femenino sea externo. Pero en este caso, los bebés se desarrollan dentro de la madre. Por eso es que los órganos reproductores femeninos son internos. ¿Por qué creen que los órganos reproductores masculinos son externos? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. A ver, ¿quién me puede decir o intentar adivinar por qué es así? Para que no se embarazan. La reproducción sexual. Muy bien, muy bien. Eso es. Te escucho, Alice. ¿Sería porque no se embarazan? Yo dije, profesor Liz. Porque no se embarazan, ya. Pero creo que la respuesta adecuada sería la de Sueño. Bueno, si la mujer en sus órganos... Porque el hombre se dice que la mamá no se embarazan. Claro, o sea, si la mujer son órganos internos, imaginemos una especie de rompecabezas, ¿no? Mientras que una parte de rompecabezas es así, no va a entrar a la otra parte que también es así, ¿no? Tiene que haber una especie de unión adecuada, ¿no? Mientras que el órgano reproductor femenino está dentro, ¿cómo es que el varón puede llegar a la célula masculina, ¿no? Que es el espermatozoide, a la mujer. Simple. Si el órgano es interno, necesita un órgano externo para poder ingresar en la mujer y poder compartir esa célula masculina. Entonces, ¿cuál sería el motivo? Porque necesita llegar a órgano reproductor femenino. Es el único motivo, ¿no? Para poder llegar al órgano reproductor femenino. Muy bien, chicos. Hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ingresar al mismo link para poder terminar, ¿ok, chicos? Mismo link. Termines de copiar lo que he compartido hasta el momento. Ahorita vamos a continuar. ¿Terminaste, Zoe? Sí. Ah, entonces, mientras tanto, vamos a esperar un ratito ya, Zoe. No te vayas a molestar conmigo, por favor. Ok. A ver, ¿quién no tiene la cámara activada? Uy, Zoe, ¿por qué no activas tu cámara, Zoe? Patrick, no sé qué pasa contigo, Pache. ¿Por qué lo desactivas? Son guapos, bonitos, inteligentes y desactivan tus cámaras. No entiendan el motivo. Yo sí. Listo. Cámaras prendidas, por favor. ¿Todos terminaron de copiar? Sí. Listo, chicos. Ingresamos al mismo link, ¿ya? Los espero. No demoren, por favor. Mismo link. No demoren, 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 no demoren. No demoren, no demoren, no demoren, no demoren, no demoren, no demoren.